Con varias actividades, con una feria y una primera comunión y una confirma. Así celebrarán esta importante semana en el Centro de Enseñanza Especial en Pérez Celedón. Las actividades comenzaron este lunes. Esta semana estamos celebrando la Semana Nacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Pues en el marco de esta celebración, hoy iniciamos con la apertura. Acá en el Centro Educativo tenemos actividades durante todo el día, hasta la una de la tarde, como los estudiantes, los padres de familia y el personal docente y administrativo. Diversas actividades que van desde charlas de motivación hasta baile, ¿verdad? Más tardito, entonces estamos celebrando por todo lo grande, ¿verdad? Como quien dice. El talento de los jóvenes de este centro se podrá apreciar este miércoles 6 de noviembre, desde temprano en el Parque de San Isidro del General. La actividad del miércoles es básicamente una actividad de proyección comunal, de proyección social, ¿verdad? Nos interesa muchísimo que Pérez Celedón se entere de que existimos, de que estamos acá, ¿verdad? Y de que cada uno de nuestros estudiantes pues tienen grandes habilidades, ¿verdad? Entonces es una manera de demostrar a la comunidad que acá la gente que está es muy valiosa. Vamos a tener exposiciones de trabajos que hacen los estudiantes, bailes, cuentos, de todo, ¿verdad? Va a ser un día bastante engalanado también. Es una mañanita. Sí, es alrededor de las 7 y 30 de la mañana, 8 de la mañana, por ahí empezamos oficialmente, y hasta las 11 y media de la mañana. Y para el viernes, en las instalaciones del Centro de Enseñanza Especial en Barrio Las Américas, realizarán una importante actividad religiosa, con la participación de Monseñor Gabriel Enrique Montero. El viernes tenemos acá la clausura de esta semana, con la Primera Comunión y la Confirma. Los estudiantes del Centro Educativo que hacen la Primera Comunión y la Confirma vamos a tener la visita de Monseñor, ¿verdad? Que es el encargado de esta actividad y, pues, luego un almuercito con los familiares. La Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad mantiene como propuesta informar y sensibilizar a la sociedad respecto al derecho de igualdad de oportunidades que tienen las personas con discapacidad. Pues sí, como lo dice el lema, ¿verdad? Parte del lema, construyendo por una Costa Rica más equitativa, pues, nosotros somos parte de eso, ¿verdad? Necesitamos que la gente sepa que las personas con discapacidad no son extraños, ni son seres de otro mundo, sino que son seres como cualquier otro, personas, humanos, que es lo más importante, ¿verdad? Y que, pues, tienen grandes habilidades, grandes capacidades y que estamos aquí mismo, ¿verdad? Con todos los derechos y oportunidades que merecen. Esta semana es coordinada por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública. El Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Especial del Ministerio de Educación Especial